Antes de verte y hablarte Yo ya a ti te conocía Porque entre luces y sombras En mis sueños te veía Cuántas veces soñaba Que de la mano te llevaba Y con tortura y deleite Yo tu cuerpo acariciaba Corazón Dime si me quieres Dímelo mi amor Corazón Que dime si me amas Dilo por favor Corazón 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 Dime si me quieres Dímelo mi amor Corazón Dime si me amas Dilo por favor Corazón 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 Corazón, dime si me quieres, dímelo mi amor Corazón, que dime si me amas, dilo por favor Corazón, ay corazón, corazón Corazón, corazón Dime si me quieres, dímelo mi amor Corazón, dime si me amas, dilo por favor Corazón, ay corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Dime si me quieres, dímelo mi amor Corazón, mi corazón Dime, dime, dime si me quieres, dímelo mi amor Corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón Dime, dime si me quieres Dímelo, mi amor, corazón